hola buenas en este vídeo os voy a hacer una guía para nuevos jugadores lo más completa que pueda vale ya tengo todo desbloqueado prácticamente a falta de subir a nivel 30 y 45 se publica un par de cosas más que comentaré luego entonces vamos a empezar primero la gente que este es el primer vídeo del juego lo primero que tenéis que hacer si queréis ya que no es obligatorio hacer el rol si quieres hacer el rol os recomiendo mirar el vídeo del rol de cómo se hace y el vídeo de la tier list para saber qué personajes buscar los dejaré los dos vídeos en la descripción del vídeo para que lo veáis un cambio que ha habido respecto a eso es que nos han regalado aquí 10 tickets y 5 así que ahora mismo el rol sería de 20 segundos bueno 19 porque el número el primer sumón es un 100% el mismo personaje siempre así que un rol con 19 sumons está bastante bien podéis intentar sacar los dos personajes comentados en el vídeo del rol entonces vamos a empezar poco a poco por todos los menús vamos a ver el bloque arriba vale tenemos el menú de amigos aquí que podemos pues agregar aquí en friend request la lista de amigos estos en un normal y corriente vale amigos y luego importante en el menú de settings si venimos a count vale aquí tenemos en el player center para vincular la cuenta o sea en teoría también nos sale si salir del juego y volvéis a entrar al juego os sale un botón en mitad la pantalla que dice vincular la cuenta no la tiene vinculada pues en este juego yo creo que alguien le pase eso de que se le pierda la cuenta vale porque con lo que hará el día siguiente ya te sale ahí te lo recuerda cada día vale si no tiene vinculada vale entonces al empezar el juego pues vendremos a la main story e iremos avanzando en los distintos capítulos empezando desde el capítulo 1 que cuando llegamos al capítulo 3 o 4 desbloqueamos también los capítulos los mismos capítulos en hard vale importante en todos estos capítulos si vamos haciendo cada uno de estos capítulos con todas las estrellas posibles que la mayoría de las veces nos pide un color aquí vale de tipo de personaje vale fijaros en este color simplemente y poneros un personaje de ese color azul rojo verde de tal que haya uno de ese color en cada pantalla que os lo pidan vale con eso conseguís todas las estrellas y una vez todas las estrellas las tengan sacadas pues venís aquí abajo y cogéis las recompensas de cada uno de los capítulos vale en una cosa que quería mostrar lo primero es el tema del farmeo offline para que lo ponen en cualquier combate mismo vale si tenemos aquí hay combat esto sería el farmeo automático del juego podemos ponerle cuántas veces queremos por lo que haga máximo 30 veces que lo haga offline o sea si apagamos el móvil apagamos el emulador sigue haciéndolo que vuelva a intentarlo otra vez si falla así que si hay alguna pantalla que sea un poco más complicada la va a acabar pasando que cuando tenemos un personaje cuando son un personaje a level máximo esto es para como visteis en el vídeo de ayer de del evento para si farmeamos el nivel de personajes cuando llegue un personaje a nivel máximo se separe que gaste menos energía básicamente quita la música y los gráficos del juego los baja para desmantelar el equipo automáticamente para retirar los dos estrellas o tres estrellas si no salen que no realmente no lo tenéis que hacer esto porque son muy importantes y para recargar la energía que esto le tenéis que poner us backup backup energy vale no sé cristales usar la botellitas que tenemos que serían estas de aquí de energía vale y con eso pues le dais y os lo farmea vale tardará x y os va farmeando tanto experiencia o personaje lo queráis hacer con el forma entonces seguimos con el resto de cosas de aquí importantísimo el rookie training este de aquí vale el equipo que tengo yo de cinco estrellas lo he sacado todo de aquí en estas cajas que son de este estilo esto es el equipo vale cuando hacéis esta para estas misiones os da el equipo de cuatro o se empieza dando de tres de cuatro de cinco y creo que en la última en la stage 5 te dan uno de seis que se te va a durar bastante ese equipo es lo pones a la grace vale que la grace como ya he dicho otras veces es un carry de la hostia la grace y te limpia te vale para para carry early game súper fácil vale y es un tres estrellas seguir estas misiones son muy sencillas pero si tenéis alguna duda de qué hacer en alguna de ellas lo que recomiendo es meteros en mi disco y preguntar en la sala del juego vale vale o sea no tiene más lo mismo tendríamos aquí las misiones de queen en las que nos dan un personaje por tirar diez diez sumo yo no lo he tirado en esta cuenta todavía porque sea que la alice en cinco y al final pues aquí no nos va dando más cosas hay como hay siete pasos dan cosas bastante interesantes también aquí luego tenemos el union order que sería el pase de batalla porque vale 10 pavos creo que vale el pase de batalla comprarlo simplemente por gastar energía nos va subiendo el nivel del pase y son son materiales vale lo que sacamos de aquí no hay ningún personaje nada raro así que si queréis colaborar algo en el juego y meterle algo pues el pase de batalla está muy bien vale ahora cómo se cambia el personaje de fondo vale pues mucha gente no hay mucha gente me lo pregunta sobre hacer esa pregunta venís al botón ya que habéis visto aquí este de aquí vale le dais y el personaje os ponéis el primero pues se pone voy a poner el que queráis se puede poner robot este por ejemplo y pues tendríamos dos puestos ahora bueno no le he dado a aceptar verdad no se que le ha dado no sé por qué no sale el robot ahora pero tendríamos dos personajes puestos la anterior si hacemos así no sé cómo se ve el segundo pero creo que es por ser una skin esto vale de la skin esta te la dan el tercer día entonces no normalmente sea una flecha por aquí no está aquí la fecha para que no la veía con el fondo estaba aquí la flecha podemos ponernos el fondo que queramos vale y en el avatar lo mismo el avatar venimos aquí al botón de arriba a la izquierda le damos aquí y ponemos el avatar que queramos incluyendo los avatares estos que nos regalan de los eventos por ese mismo aquí pues tenemos varias opciones este menú incluida la de cambiar el fondo vamos a poner el battle preparation night por ejemplo que está bien podemos cambiar la música también por aquí hay variaciones investigarlo un poco pero no tiene mucho misterio vale vendríamos ahora al menú de eventos vale estos menús pues revisarlos ya que habrá distintos eventos depende donde estéis los logins los eventos de como esto de la especie de bingo que hay bueno no pingo es esa carrera simplemente pues cuando tengas esta currency va explicando las casillas y lo completa vale no tiene más el menú de códex aquí tenemos toda la historia para verla o sea si habéis esquipear la historia mientras jugabais puedes entrar aquí y os veis toda la historia del juego con todas las escenas tenemos para ver toda la info de los personajes a ver si por ejemplo un personaje que no tenga por asirius o ver aquí pues sus habilidades lo que hacen cuando las subimos tenemos también para los los trajes de los personajes si tuviésemos el personaje veríamos también las las líneas de voz la historia del personaje lo mismo cuando lo tenemos ahí desbloqueado la favorabilidad y me sale demasiado pronto pero el resto de pues tenemos aquí el la música varias cosas para el cg no no son cosas importantes pero podéis verlo ahí vale vale el siguiente sería el menú de misiones vale aquí tenemos las misiones diarias que sean la rutina y quest simplemente son muy sencillas pero que nadie tenga ningún problema para hacerla simplemente si no sabes hacer alguna le dais a go y os lleva a donde se hace vale main quest pues la de la misión la misión de historia principal mente la vais haciendo y ya está battle quest serían como logros vale que os van a dar también aquí si veis un punto rojo darle a clay mal y ya está vale training quest sería como una misión una una cadena de misiones también para nuevos jugadores para que te guíen un poco por el juego y misiones de evento pues como el que he dicho antes de recoger estos estos ítems por hacer x cada día para usarlos en el vino ese sería el menú de misiones una cosa más de misiones aquí abajo ves una barra de experiencia que va subiendo pues conforme esto de aquí el flit rp va subiendo vale cuando llegue a subir de nivel nos va dando pues o más energía o más experiencia ganada o más dinero obtenido de las batallas o probabilidad de conseguir experiencia extra alguna de dar el equipo que me encuentra y nada vale que estas estas son permanentes así que simplemente pues por ir haciendo pues nos va dando mejoras permanentes a la cuenta después del menú de misiones vendría el menú de ag que sería el de un grado de personajes para que la gris mismo para explicar a ver en el menú de info tenemos para empezar pues los stats del personaje como es tiene 100% de crítico el personaje lo parece el equipo tiene 2820 de ataque la vida la speed el daño crítico te sale toda la info si tuviésemos dupes que los dupes los puedo enseñar con esta vale que es la del evento que como recomendé en el vídeo del evento si tienen que sacar todos los dupes los dupes suben así y con eso la tendríamos al tope de dupes ya este botón de aquí es el de los dupes bueno vuelvo a esta el cuando las skills de aquí también se pueden subir como veis están al máximo las meas pero para subir las skills necesitáis subir la technology al 3 si no no se pueden subir las skills vale ya que estoy en tecnología pues la tecnología es como una especie de talentos vale que te piden estos materiales que se farmean en una pantalla concreta para subirlo y ya está vale subiendo y pues le dan más stats y el fase 3 pues te desbloquea las mejoras de las habilidades y te da una mejora a una de las habilidades en concreto después de eso iríamos al equipo vale del equipo haré otro vídeo más en concreto vale pero el equipo que he dicho yo que te dan en las misiones estas de de rookie training como veis pues lo tengo subido pero no os paséis subiendo lo de leve vale es importante subirlo al 6 porque se bloquea la primera pasiva al 3 la segunda al 6 y como estos equipos pues tienen dos pues subirlos al 6 ya desbloquea todo y las armas las armas y los boosters los propulsores es lo más importante de subir porque en la velocidad para ir primero en combate que es lo más importante tanto un pv como un pvp y el arma que te sube el ataque sea lo más importante es a subir vale así que darle prioridad a esos dos y el tema los es pues intentar llevar un set de 4 que en mi caso sería uno de ataque y luego llevo uno de crítico de dos piezas vale y por eso tiene 100% de crítico porque el personaje pues tiene pasivas que será crítico así misma es un muy buen carril este va a ser un 3 estrellas es una bestia luego el botón de upgrade botón de upgrade si lo tenemos el personaje a nivel máximo lo tengo yo como lo tengo yo allá nos sale para subirla a 6 estrellas por la tengo en 5 vale este es un personaje empiezan 3 lo tengo subida 5 de hecho le metido dos personajes de estos como de cómo se suben los personajes aquí en este juego que si venís del epicent pues igual que el sistema de lobos o sea tenemos no tengo ninguno ahora si tengo aquí un par de estos vale ya tenemos estos bichos de aquí que nos los dan a las misiones o salen farmeando esto serían como esto ya está en el nivel máximo a un bicho de estos tú le metes tres personajes de estos y los subiríamos a cuatro estrellas no renta farmear experiencia con él vale pero para subir personajes de cuatro estrellas a cinco lo usaríamos una vez estuviese en cuatro estrellas no los reis en tres estrellas por favor vale porque si queréis subir un personaje de tres estrellas simplemente cogéis tres estrellas que tengan a nivel máximo no tengo ninguno no puedo mostrarlo pero usaríamos simplemente los masillas estos vale los pondríamos ya subiría vale nunca oséis esto para subir tres estrellas esto es subir los a cuatro y entonces subís a los cuatro estrellas con ellos y los de cuatro estrellas base lo mismo los subís a cinco porque ya están en cuatro lo máximo le metéis tres personajes de cuatro que hayáis subido o incluso de estos vale podéis usar uno de tres cuatro de estos para subir uno de estos a cinco y entonces los usáis para subir los cinco estrellas así estrellas pero ese el esquema de la pirámide que tiene mucho juego gacha vale vale y me queda bueno si la experiencia pues así queremos darle experiencia a un personaje si no está a nivel máximo no sale pues el menú aquí para darle los los gatos bollos estos vale le damos experiencia y sube de nivel para el personaje pero para subir de los personajes pues está bien para subirlo hasta cierto punto pero acabarlo de subir siempre con con pantallas de combate aparte en este menú tenemos también el botón aquí arriba de quick start up que ahora mismo no tengo nada disponible pero aquí si tuviese suficiente fodder del que de los masías esto de aquí abajo se me juntarían estos automáticamente y le iría dando aquí se iría juntar vale tenemos también el log control para meterle candado o quitárselo a los personajes que queramos a todos juntos a la vez filtros para ordenarlos por estrellas investigar un poco vale aquí para ordenarlos por por tipo de personaje sería el menú de ag menú de equipo aquí donde tenemos para hacer los equipos también los tenemos accedemos a este menú cuando entramos en una pantalla antes de entrar a ella simplemente pues por favor organizáis el equipo como queráis aquí tenéis los supports que el supo recomendado para usar sería este vale el que te pone una barrera esto se puede poner en auto en el combate para que te utilice automáticamente que ahora entraré en combate y lo explicaré vale eso y aquí arriba si llegamos aquí podemos cambiar el nombre vale al al grupo le quería poner aquí comidas pero no lo toma como una palabra malsonante vale así que puesto foot y ya está vale es el que uso para poner aquí tres masías y que suban de level el menú de team acabado aquí creo que en settings podemos elegir por eso lo supo vale hay que ponerle vale vamos ahora al menú de fleet que el menú de fleet tenemos varios barcos aquí estamos poco a poco tenemos el armament ship que aquí simplemente pues se van creando bichos de estos de experiencia automáticamente si los subimos de level se creerían más vale simplemente se almacenarían más y se irían creando más rápido pero tengo entendido que lo que más renta subir primero es el oro vale porque el oro se gasta muy rápido tenía yo 400 casi me quedo ya con la mitad en nada así que renta subir el oro como se consiguen los materiales de sale el ticket ese verde que nos pide para subir los barcos estos este ticket esto se consigue en la última pantalla de cada capítulo de heart vale así que no son ilimitados así que usarlos ahí a con cabeza vale yo por ejemplo me ha gastado uno le subió el mother ship pero hay que acabarlo subiendo todo vale eso este es para la experiencia este es para conseguir oro simplemente iros acordando entrar y clameando el oro y luego teníamos el mother ship que aquí donde ponemos los personajes para que ganen amistad vale con él no sé cómo se llama exactamente ahora pero lo veremos ahora sabemos si hace que un personaje y es para hacer interacción con ellos le sube el la amistad vale y podemos darle a también a los personajes aparte son diarios hacer estas dos cosas vale le das un regalo y le sube por más la amistad el favor hable vale ahora vamos a salir no podemos si lo subimos simplemente tenemos para meter más más casillas vale de personajes no tiene más luego vendría el explorador en ship que estos serían los los típicos dispatch vale que tienen otros juegos mandar misiones que no se consumen los personajes a poder seguir usándolos en combate simplemente los mandas la primera casilla pues no sé si es en el capítulo 3 o en el 4 las segundas en el 5 10 y el tercer casilla sería en el 6 10 vale y luego el 4 será en el 7 10 y lo mandas a conseguir diferentes recursos el primero que consigues oro en el segundo cuando consigues mutación samples que ahora luego lo explicaré y en el tercero las fichas de pvp que son también bastante importantes para las tiendas no tiene más simplemente mandarlos mandaría más a mutación samples o a las fichas de pvp para que farmeas en ahí vale ahora mismo tengo uno a cada lado pero ya me lo corregiré le puedes dar aquí a colecal y recoge todo lo que haya por recoger pues haber recogido algo de oro porque lo único que había creado por último tendríamos el el 6 vessel que aquí pues podemos craftear equipo vale este tema es un tema bastante complicado tocar y prefiero dejarlo para un vídeo completo pero aquí básicamente puedes pillar una pieza de equipo de 6 estrellas que tengan buena y tengan malos superstats y puedes coger otra pieza y meterle los superstats a la pieza principal entre otras cosas que se pueden hacer aquí vale pero eso lo dejo por eso dejarlo para otro vídeo porque si no sería este vídeo o sea sería más de la mitad del vídeo sería el sistema de equipo vale salimos ya de aquí luego vendría el menú de alianza pero o sea la kills pero sale el 30 algo que sepa que tenéis que saber de la que son de 15 personas de inicio cuestan solamente oro crearlas se pueden ampliar un poco la capacidad de las games pero no hay mucho espacio así que yo en mi caso pues haré una privada con varios subs y demás porque es 15 personas no capen vale no me cae demasiada gente lo siento pero no puedo hacer una aquí para todos hay un boss de de kill que se puede matar para conseguir unos tickets que se gasta en una de las tiendas que luego lo enseñaré y de ahí pues podemos formar varias cosas otro menú que nos faltaría también sería el de la raid que es al 45 pero eso ya haré otro vídeo aparte de la red luego vendría el menú de recruit que el menú de recruit pues es para invocar personajes simplemente pues tiras en el banner que queráis tirar y cuando llegáis a 200 de pity podemos canjear el personaje vale si le dais aquí llegamos a 200 podemos coger el personaje directamente esto se dan todos los banners 200 de pity vale y tienes que te aseguran el personaje cuando has tirado 200 veces al menos de recruit no tiene nada más la guardia house la guardia house es el inventario nuestro pues tenemos aquí para ver el equipo y para ver el resto de cosas que no son equipo le damos aquí a supli y podemos ver aquí las currens y los materiales y los consumibles no tenemos pero ahora que estoy el ticket de lo de cambiar el aniversario para cambiar el aniversario es en el menú este en details y por aquí vale en personal info clicáis por aquí os deja cambiarlo con un ticket vale que cuando traes pues sólo y si el mío es el día 21 de este mes no lo he puesto ahí porque salga antes no es ese día 21 en más cosas vendría ahora el supli que sean las tiendas las tiendas tengo hacer un vídeo completo de que hay que comprar en las tiendas pero para que sepáis más o menos importante comprar los puntos rojos significa que tenéis que comprarlo vale a no ser que sea alguno algo de pago si venís aquí pues cada día os dan aquí energía gratis luego teníamos la tienda de de pagar por cristales la tienda de skins que son de pago o por lo bueno de pago conseguir los tickets pero lo podemos conseguir por eventos también como este yo tengo 30 siguiente vamos a iremos haciéndonos cuantos eventos y iremos pudiéndonos comprar alguna esquina esta tienda pues es es de algo de pago recordar el de él no está este que es el cuando acaba un banner y te sobra piti te lo mandan a esto y aquí puedes canjearlo por personajes la tienda de equipo podemos refrescar 20 veces al día y podemos comprar equipo aquí nos dice él el símbolo que tendrá puede hacer algunos refresher aquí para que lo veáis pero a veces no salen no dice la calidad también y a veces no sale no le daré más ahora no sale aquí arriba si va a salir con una un superstar de oro que son los mejores no matéis con esto de comprar equipo hasta que no tengamos el tier 6 pues a las 6 estrellas que serían a partir de las pantallas 7 cuando habéis completado una pantalla 7 de uno de los bosses que ahora lo hablaré de ellos si no te bloquearían las estrellas entonces sí que voy a empezar a hacer aquí los re rolls diarios durante hacerlos en el regular suplicos cosas para comprar por gemas que no hay que hacerlo sample change exchange podemos canjear aquí los los materiales estos mutación sample que ahora explicaré dónde se sacan por varias cosas semanales y diarias la tienda de la guild lo mismo puntos de la guild que aún no lo tengo desbloqueada pero los conseguiremos y podemos canjear los por varias cosas el pvp lo mismo podemos canjear la que por varias cosas las monedas de pvp y esto de aquí realmente no sé dónde se saca esta tienda le meten por chet no pero si le doy aquí justamente vale esto es esto por retirar personajes vale esto por retirar personajes nos dan de estas monedas y podremos canjearlos vale retirar personajes pero creo que tienen que ser mínimo cuatro estrellas o uno de gacha tienen que ser de gacha vale para retirarlos era en el menú de viaje había un botón abajo a la derecha que ponían reta y me lo podemos canjear por varias cosas ahí acabado el menú de suple nos falta el pvp y el menú bate para acabar el pvp tenemos aquí el pvp que hay dos tenemos el lifefire mode y el training mode el training mode suelen ser más fáciles para pegarnos con ellos pero nos dan menos puntos de o sea menos monedas de pvp para canjear en la tienda y no nos sube ranking vale entonces que lo veáis pues podemos hacer aquí un reset a ver si sale algo decente que tenga más o menos mi poder 1200 11000 vale este 6200 yo creo que está bien que vamos a hacer el pvp contra este para que lo veáis tenemos aquí las veces que podemos jugar al día que son 10 y podemos pagar gemas para comprar hasta dos veces más son 5 y 5 serían 20 al día ahora ya se le va a pegar a este el pvp se ya contraía vale así que no es controlada por el otro jugador y aprovechando esto explicaré un poco el sistema de combate vale pero no tiene mucho misterio ser un combate por turnos tenemos aquí arriba el botón de auto el botón de doble lucida la pausa y lo que no nos sale aquí es aquí debería salir un botón aquí a la derecha que sería para configurar los los supurs que no se pueden usar en el pvp como veis pues no tengo mucho problema yo para cargarme a este señor el pvp simplemente pues conseguís medallas y conseguís punto de ranking en el que vais subiendo aquí el el ranking nos dará más reward semanal y si al final de la sesión no tiene más el menú de pvp voy más adelante hago un vídeo más extenso sobre el pvp pero excelente para que lo vieses no de combate debate vale aquí tenemos todos los menús de juego de batalla que tenemos que empezando por el data collection ahí conseguiríamos las botellas estas unas la resist key que valen para subir la tecnología de los personajes vale vale eso lo explicaba antes simplemente pues les subes los puntos de talento del personaje que tienes que desbloquear hasta el 3 para poder subir las habilidades tarjet eliminar tiernos esto sería el opuesto donde conseguimos el equipo el más importante que hay que subir primero es promised land que se llama centauros cuando llegamos hasta el 7 como veis en el 5 y en el 6 nos salen las piezas de 5 estrellas pero salen moradas en el 7 salen ya con doradas salen mejores stats y aquí salen pues salen aquí dos piezas verdad salen los escudos y esto en la segunda dificultad salen en la 8 saldrían las armas y los propulsores que sea la más la más importante la 8 y en la última para acabar pues las otras dos juegos de equipo vale hasta que no subáis a la planta 7 no se farmea esto si estáis gastando energía antes de esto algo está haciendo mal vale no se tiene que formar hasta la planta 7 la 6 debería creo que debería poderme la pasar en breve vale y la 7 pues es algo más compleja ya pero con el equipo recomendado del bosque igual le hago otro vídeo probablemente me lo pase y esto pues aquí abajo te pone los que se pueden farmear porque es el más importante este porque se farmea el set de speed que es el que usa casi todo el mundo vale no tiene más misterio y el equipo de crítico creo que está en el magma paz que son los dos los dos que más usan es el de velocidad y crítico pero hay otros aquí que también se pueden farmear vale muta tiene un waypoint esto sería como una especie de torre semanal vale que lo pone aquí arriba cuando entras por primera vez la semana que viene directamente te hará un sweep hasta el waypoint 6 vale hasta el anterior pero sube a todo y te da todas las reguas estas que valen para ganjarlas en la tienda que he hecho antes vale y pues importante coger el ticket de esta semana el día que cada semana de la tienda lo dice aquí directamente vale que tenemos un ticket por coger yo el mío ya lo cogió por eso sale uno de uno vale y eso sería el el mutación guay una torre semanal veis que acaban tres días torre semana luego tenemos el lava rift que sería una torre mensual que es lo mismo otra torre tenemos aquí las reguas que nos dan cada mes que cada mes pues cuando cambia el mes se resetea y podemos volver a conseguir todas las reglas estas no tiene más este este menú lo tendríamos resource collection que tendríamos aquí para farmear experiencia para farmear oro y para farmear para equipo exclusivo de los personajes esto no voy a entrar en detalle del equipo exclusivo porque todavía no me lo he mirado sinceramente pero el equipo exclusivo hay personajes que de pasar de tierra pasan a doble s por ponerles el equipo exclusivo para que lo veáis así que es importante irlo farmeando luego tendríamos el suppression of dark este de aquí vale que estos serían bosses muy chungos como es el poder que nos pide que diría que nada más hay que completarlos una sola vez y nos dan estas reguas así que nos dan gemas nos dan para subir las skills de los personajes de cinco estrellas y oro lo mismo de en cada uno de ellos imagino irán poniendo más vale pero son bosses chungos lo más chungo que hay en el juego actualmente creo aparte de los niveles más altos de las torres y luego ya tendríamos el evento que ya os hice un vídeo aparte del evento el evento este pero los eventos irán cambiando depende a la altura que lleguéis en el juego ahora un evento o ahora así que no voy a entrar en detalles del evento así que hasta aquí va a ser este vídeo espero que os haya sido útil un resumen más o menos que va a ser rápido pero media hora vale por encima de todo vale iré haciendo vídeos más concretos de cada una de las cosas si veo que hay algo interesante para hablar como lo de la guil lo de la raid y otras cosas pero hasta aquí va a ser este vídeo por ahora si os ha gustado el vídeo ya sabéis de la que al vídeo suscribiros al canal si quieres ver más vídeos de arte y gear y abajo en la descripción del vídeo tendréis el vídeo del como tendréis el vídeo del rol el latirle que os dije al principio dejaré también el del evento por si alguien no lo ha visto y el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao